Claro que me dolió de escucharte decir Que estás mejor sin mí Dime que te fallé, si todo te entregué Siempre estuve para ti Oh, quizás tú tengas la razón No sé, pero este corazón de amor De eso estoy seguro No mereceré, mejor te daré la razón Porque ahora crees que estás mejor Que con alguien como yo No mereceré, mejor te daré la razón Claro que me dolió escucharte decir Que estás mejor sin mí Dices que no te amé, que no te valoré Y tú eras todo para mí Oh, quizás tal vez Tú tengas la razón No sé Dejo este corazón de amor De eso estoy seguro No me defenderé Mejor te daré la razón Porque ahora crees que estás mejor Que con alguien como yo 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 Que con alguien como yo